Si a tu corazón yo llevo al mar, todo siempre se podrá elegir No me escribas la pared, yo solo quiero estar entre tu piel Y si acaso no brilla el sol y quedara yo atrapado así No vería la razón de seguir viviendo sin tu amor Y hoy que enloquecido vuelvo buscando tu querer No queda más que viento, no queda más que viento Y si acaso no brilla el sol y quedara yo atrapado así No vería la razón de seguir viviendo sin tu amor Si a tu corazón yo llevo al mar, todo siempre se podrá elegir No me escribas la pared, solo quiero estar entre tu piel Y hoy que enloquecido vuelvo buscando tu querer No queda más que viento, no queda más que viento No queda más que viento, no queda más que viento Y si acaso no brilla el sol y quedara yo atrapado así No vería la razón de seguir viviendo sin tu amor No siempre se podrá elegir, no me escribas la pared, solo quiero estar entre tu piel Y si acaso no brilla el sol y quedara yo atrapado así No yo lo No 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 Gracias por ver el video